¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y pues hoy vamos a ver lo que pasa cuando andas o felicitas a un hombre casado y pues su esposa es un poquito celosa, así que acompáñenme a ver esta triste historia, empecemos. Y recuerden, impertinente no, ganadero, que te quede claro. Todos somos ganaderos, tenemos aunque sea dos gallinas y ya somos ganaderos. Espera un momento, espera un momento, espera un momento, ahí vienen las amiguitas. Felicidades, Dios te bendiga, un abrazo. Gracias. Y tú vieja pendeja, ¿por qué felicitas a mi esposo? A ver zorrita, no sé quién eres pero ¿por qué felicitaste a mi esposo? Tienes algo que ver. ¿Por qué felicité a su esposo en su cumpleaños? No es un compañero de trabajo, no pensé que desearle a alguien felicidades. Tuviera algo de malo, si le molestó le pido una disculpa y una mentada de madre. Y bueno, se acostumbra en los cumpleaños felicitar a las personas. Le acepté su solicitud porque es esposa de un compañero, pero no pensé que usted lo que quería era problemas. Ah, pues eso no me parece a mí donde te estás trabajando. Si esto le molesta, reportaré a mis jefes. Y a los de él, la situación. Diríjase con... Yo no tengo nada que explicar. Buenas tardes. Jefes, jefes, patrocinadores del iPhone. ¿A cambio de qué? De trabajar, obviamente. Bien honrado. Nada de mañatear. Ah, por eso no deben dar mensajes a los... Peña Nieto. Y ahora que no quiere dar explicaciones, pues no seas Peña Nieta. No andaba mandando mensajes si no sabes dar explicaciones. ¿Casualidad? No más tú lo felicitaste y las demás personas no, no crees que es mucha casualidad, estupeña Nieto. Recuerden, gente, que todos los hombres somos 100% fieles. Estemos casados, estemos solteros, siempre respetamos a las mujeres, ya saben. Por eso siempre hay que ser fieles a nuestras mujeres. Porque si no, al rato nos ponen los cuernos y ahí está el problema. Por eso, hashtag, siempre fiel hasta la virgen. Y virgen hasta el matrimonio. Virgen hasta la tumba chinga. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si te gustó, le puedes dar like, compartirlo con tus amigos, suscribirte. Y recuerda, nunca le seas infiel a tu novia o novio. A menos de que el otro tenga un carro y este... tenga mucho dinero. Solamente así, ¿vale? No es cierto, ¿no? Nos vemos.